Es algo, una información que desde el primer instante llega al corazón de la gente. Y es como la verdad, si la verdad llega, siempre toca el corazón, el tambor del corazón. Qué bonito además, JJ, yo que soy un amante también de los clásicos del periodismo, del nuevo periodismo, de Norman Mailer, de Truman Capote, de Gaita Lese, de esa época dorada que eran personajes que se tomaban muy en serio la profesión, que conseguían ese dossier como tú, que convertían ese dossier en algo digerible para los lectores, para que llegase a toda la gente. Y ese buen periodismo que partía, como tú bien dices, del documento real, a veces JJ y teniéndote aquí en Cautivos del Mal, pues se echa un poco en falta, ¿no? Ese trabajo de largo aliento, de muchas entregas, de muchos años incluso. El periodismo creo que ha cambiado, y ha cambiado no para mejor. Había una serie de periodistas de raza hace 20, 30 años, que están en el recuerdo de todos, y era un periodismo de interés humano, de gancho, de garra, muy poca mesa y muy poco teléfono. Bueno, pues les voy a leer las palabras del mayor de la USAF, protagonista de la saga Caballo de Troya. En los presentes diarios han sido introducidos, intencionadamente, errores de tercer orden, así como afirmaciones no probadas e inconclusas, sucesos anunciados y no narrados, y su presión es que no afectan a lo esencial. Todo ello obedece a la necesidad de rebajar, en lo posible, la credibilidad de lo narrado. Hablanos un poco de estas razones, que es muy importante para los lectores de tus volúmenes, exclusivamente técnicas, lo que faltaba, lo que no podía ser publicado y que ahora aparece. Bueno, yo a mí me costó trabajo entenderlo, porque, bueno, no sabía por qué, pero luego, poco a poco, me di cuenta de que el autor de estos diarios lo que estaba tratando de comunicar a la gente es que hay que ser respetuoso con todas las verdades, aunque no estés de acuerdo con ellas. Hay que ser especialmente respetuoso. Y, por tanto, yo entiendo que él trata de restarle credibilidad. ¿Por qué? Pues porque nadie está en posesión de la verdad. Nadie. Ni siquiera esta información, que para mí sí lo está. Pero hay que ser respetuoso. Mira, Jesús de Nazaret era extraordinariamente respetuoso con todas las mentalidades habidas y por haber. Por eso nunca fundó la Iglesia. Nunca. Nunca. Nunca pudo fundar eso. Eso es un invento humano. Qué interesante. Para recordar a nuestros amigos de Cautivos del Mal, que esta fórmula de JJ Benítez, este viaje a través del tiempo que él hace, estos documentos que tenemos aquí hoy en Cautivos del Mal, que empieza en 1984 este proceso y que además narra la historia, para aquellos que no lo sepan, para que vayan no solo al duodécimo tomo, por favor, vayan a por todo. Librerías de viejo, librerías que estén actualizadas online. Consigan todos los volúmenes. Porque fíjense la historia de dos pilotos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que en un proyecto secreto consiguen viajar en el tiempo al año 30 de nuestra era, a la antigua provincia romana de Judea, actual Israel. El objetivo aparente de la misión era seguir los pasos de Jesús de Nazaret para comprobar con el máximo rigor, eso sí, cómo fueron sus últimos días. Y nada es lo que parece, dice JJ Benítez. Las respuestas a las grandes preguntas parecen muy distintas a las que habíamos conocido. Hay un mundo apasionante, JJ, que yo he trabajado, además desde el punto de vista de la filología, también soy filólogo, que es lo no canónico. Es decir, tenemos los evangelios canónicos, tenemos fuentes canónicas, pero, yo qué sé, los apócrifos mismos, ¿no? Es un mundo increíble y que además tú, con mucho olfato y mucho criterio periodístico, y lo acabas de decir, no hay por qué desdeñar otras fuentes alternativas de información que nos pueden dar mucha luz, porque la realidad, JJ, es poliédrica. Y no hay que ceñirse solo a lo canónico, lo aprobado, porque también unos padres de la iglesia, unos señores, en un momento dado, pues sí, hacen su canón, ¿vale? Su canón sagrado, pero hay mucha documentación, muchas más fuentes que enriquecen y que complementan la figura del personaje. Claro. Habría que preguntarse a qué obedecía el canón, qué intereses podía existir en ese momento con la gente que formaba parte de esa institución eclesiástica. Y nos ponemos a encontrar con muchas desagradables sorpresas. Bueno, cada ser humano tiene sus verdades parciales. Nadie tiene, afortunadamente, la verdad absoluta, porque estallaríamos como un globo, ¿no? Y como tú muy bien dices, hay otras informaciones que han quedado aparcadas o han quedado en el camino que por las razones que sean generalmente de intereses individuales o colectivos no son aceptadas. Y es muy discutible. Por tanto, efectivamente, tanto los apócrifos como otras informaciones que andan rodando por ahí podrían tener una parte indudable de la verdad.